La vuelta al cole y la compra de material escolar puede hacerse dura para aquellas familias que tienen una situación económica complicada. Por eso, colectivos como la Cruz Roja y la Fundación Solidaria Carrefour realizan campañas como Vuelta al Cole Solidaria, que este año celebra su séptima edición y en la que participan 43 provincias de toda España, incluida Ciudad Real. Bueno, pues esta es una campaña que se viene realizando, como tú muy bien habías dicho, seis años anteriores. Esta sería la séptima edición y es una campaña de recogida de material escolar, iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour, en colaboración de Cruz Roja. Básicamente consiste en que voluntarios y voluntarias de nuestra institución recogerán en los establecimientos, en este caso en los hipermercados que Carrefour tiene en la provincia, Alcázar de San Juan y Portollano, allí se pondrán unas mesas para la recogida de material escolar. En Ciudad Real, las mesas para la recogida de material escolar estarán en los establecimientos que Carrefour tiene en Alcázar de San Juan y Puerto Llano durante los días 4 y 5 de septiembre. Y con la donación, lo recogido, que lo hacemos directamente de la población, es decir, personas que van a comprar estos establecimientos, adquieren del mismo establecimiento material y no lo donan, lo depositamos en unas cajas. Y luego la Fundación Solidaridad Carrefour también nos da una cuantía económica con la cual adquirimos este material. El objetivo es minimizar el impacto económico que supone este desembolso en familias que no poseen los recursos económicos necesarios para hacer frente a este gasto. El año pasado ya se beneficiaron 254 familias, que suponen un total de 437 jóvenes con material escolar. Y año tras año estas expectativas siguen mejorando. Gracias por ver el video.